un carruaje bueno mira mi personaje no puedo tampoco profundizar mucho pero sobre todo el motor es la venganza y bueno pues luego es un personaje que lo divertido lo divertido también de poder hacer este personaje es un personaje con muchos recursos a nivel social incluso con mucho poder incluso con aparte de poder por su por su situación dentro de la jerarquía que tampoco es muy alta muy alta su posición dentro de la jerarquía de la corte pero sí que se sabe manejar muy bien y hacer muchas alianzas se mueve muy ágil entonces ha sido muy muy divertido pero tampoco te puedo decir mucho más porque a medida que vayan pasando los capítulos se va a ver realmente qué es lo que mueve a enrique pues a melia yo creo que le mueve la supervivencia pura la cosa de que en ese momento cuando cuando perdías tu riqueza cuando perdías tus posesiones tu familia tu título de alguna manera te quedaba a una chica de ese estatus la prostitución un convento o encontrar un marido que te volviera a dar un título entonces a melia sin duda lo que le mueve es el instinto de supervivencia decir ni quiero acabar en la prostitución ni en un convento necesito ya no es que quieras que necesito encontrar a alguien que me respalde y me proteja y me dé me permita mantenerme en el estatus en el que he nacido y en el que y el que conocido hasta ahora entonces tiene una necesidad tremenda de de conseguir un marido francisco marlango la verdad que como conde de armiño pocas obligaciones tiene o al menos le vemos poco atareado sin embargo sí que está muy un poquito atareados y está muy centrado en el jaleillo eso es francisco es muy disfrutón y le gusta le gusta que me encanta esta palabra el salseo como al que más y ese salseo le va a llevar luego a que le pasen cositas como el factor bueno sería un término así un término moderno pero sí pero muy muy concreto no te puedo adelantar mucho pero o sea va a tener muchos giros y además creo que va a ser que va a ser muy muy interesante pero bueno lo que se va lo que vas a ver en lo que con lo que hayas visto en el primer capítulo pues bueno es que realmente son dos personajes que se necesitan todavía no sabemos bien por qué yo la necesito a ella pero está claro que ella sí que ya lo ha contado maría ya necesita una mujer de su época que de repente justo a esa edad estaba desubicada y sin familia está en una situación muy vulnerable y necesita necesita alianza con alguien de poder o por lo menos con un hombre que que pueda que pueda ayudarla en vamos es lo es algo vital para ella y bueno pues poco a poco los intereses de los dos van a ir cambiando van a ir evolucionando se van a ir entrelazando y bueno ya veremos a ver qué pasa es que no quiero adelantar nada pero pero creo que tanto su personaje como el mío tienen los dos un arco y un cambio sobre todo el personaje de maría tiene mucho crecimiento por la historia entonces bueno sí 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 de hecho ya al final de la temporada es cuando el espectador va a descubrir por qué realmente este hombre funciona funciona así todo el rato sí 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 o sea a mí me ha gustado mucho hacer este personaje porque porque no es un podría decir un malo porque sí o sea ahí hay mucho detrás y de hecho cuando vayamos pasa con todos los personajes pero cuando vayamos viendo la historia vamos a incluso entender a los personajes más oscuros lo vamos a entender vamos a decir claro es que esta es la historia que tienen detrás y están en una época y en un momento pues muy no sé o sea no era no era una época incluso ni en la corte no era no había corrección política sabía política pero las formas cambiaban eran gente muy pasional no tenían los recursos que se tienen ahora ni el social entonces creo que es muy interesante y muy divertido para el espectador por lo que me estás contando la escena funciona porque realmente lo que tiene que tener una ambigüedad y sobre todo un interés por parte del espectador de que qué es esto no que qué es esto esto que es esto es una violación o no o que no y bueno pues es que precisamente esa ambigüedad y esa cosa que no sabes bien qué es lo que ha pasado y si me no sé si me están manipulando o esto me viene bien no te puedo decir nada claro es que está hecho a huevo para eso para que en ese claro oscuro se mueve la serie y en ese claro oscuro se mueve la vida o sea es decir cuando decías lo de que no sabes qué va a poder surgir no del visionado de esa escena lógicamente a día de hoy todo el mundo nadie va a estar a favor lógicamente de una violación ni tampoco se está contando eso se está hablando de siglo 18 en el que está todo muy contextualizado en el que los ejercicios de poder que se ejercían sobre los frágiles ya fuera en este momento amelia porque es una mujer que como decía no sé si máximo no tiene familia se ha quedado sin un título o ya sea tu criado habla esa escena habla un ejercicio del poder sobre el frágil no y también habla una controversia que creo que es la interesante porque es una serie de emoción nos hablamos es una serie que se ha dedicado a explorar las emociones y los personajes y lo interesante creo es que de repente hay algo de ese poder que el marqués ejerce sobre ella que a ella le excita más allá de que entiende que es un abuso de poder por parte de él hacia ella más allá de que entiende que eso moralmente está mal y ahí no dejamos ningún tipo de duda al espectadores está mal también encuentra un placer en ello entre otras cosas porque es un hombre muy atractivo es un hombre que tiene un poder determinado y es un hombre al que en un momento dado pues ella se podría asociar podría ser su marido y por tanto podría también salvarla de la situación de fragilidad en la que se mueve esas componentes con una chica que acaba de llegar de cádiz y que nunca ha estado en los juegos de la corte pues imagínate también que desubicación para ella y también qué componente de atractivo hay en todo eso como guau me ha elegido a mí este hombre que puede tener cualquier mujer y entonces bueno no es un poco el juego de las amistades peligrosas no también ver cómo la inocencia se va pervirtiendo desde desde la manipulación del poder y Gracias por ver el video.